Compañero, 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 muchas gracias, caballero, muchas gracias. El derecho a reunión es un derecho constitucional y las garantías constitucionales no están suspendidas. Hay suspensión de garantías constitucionales, tenemos derecho a reunión, tenemos derecho a libertad de expresión, tenemos derecho a nivel de tránsito en el territorio de la República. Usted saque una orden social, una orden social. Un servicio, un servicio, un servicio. Tenemos derecho a la región. ¡Es tierras! ¡Eso es quemado! Por otro lado la reposición No hay derecho a arreglar 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 No hay derecho Solamente uno Es derecho ¿Qué leilles? ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!